¿Qué es la razón de la esperanza de vida? La inversión de la pirámide de población, etc. y hacían unas provisiones de tipo demográfico. Y lo cierto es que esas provisiones primero no se han cumplido nunca. Pero en último término no es importante la población, sino que es importante será en todo caso la población activa. Y claro, no se han cumplido entre otras cosas porque ha entrado la incorporación de la mujer en el mercado laboral, porque ha habido migrantes, etc. y ha hecho que la población activa sea mucho más grande. Pero tampoco la población activa es la variable de verdad, porque lo importante será en todo caso cuántos trabajan. No cuántos pueden trabajar, sino cuántos trabajan. Y entonces entra el tema del empleo. Pero es que ni siquiera eso. Yo creo que lo importante no es cuántos producen, sino qué es lo que se produce. Porque todo el argumento de los que dicen que es insostenible las pensiones es porque establecen una relación entre pensionistas y activos. Y dicen, bueno, va a llegar un momento en que haya más pensionistas que activos. Y cada dos activos tengan que mantener a un pensionista. Pero es que ese no es el argumento de verdad. Porque muy pocos activos pueden producir mucho más si aumenta la productividad. Es decir, hoy en la agricultura trabajan infinitamente menos personas que trabajaban antes y se produce lo mismo. Es decir, que para ver si es insostenible las pensiones hay que ver cuál es la evolución de la economía, cuál es la evolución de la renta per cápita. O sea, si la renta per cápita aumenta, no hay ninguna razón para pensar que no puedan sostenerse las pensiones, sea cual sea la relación de activos con pasivos. En gran medida la solución de un problema depende de cómo lo planteamos. Y entonces aquí se ha planteado la sostenibilidad de las pensiones haciendo una relación unívica entre cotizaciones y prestaciones y pensiones. De tal manera que se dice no va a haber cotizaciones suficientes para mantener esas pensiones. La culpa de esto en gran medida lo tiene una interpretación del Pacto de Toledo, una separación de fuentes. Pero en ningún sitio está dicho realmente que las pensiones tengan que financiarse únicamente a través de las cotizaciones. Es decir, son todos los ingresos del Estado los que tienen que ayudar a financiar las pensiones, como ayudan a financiar la sanidad o como ayudan a financiar cualquier otro gasto público que esté reconocido en nuestra Constitución, como están las pensiones. En estos planteamientos se ha intentado por todos los medios alejar el tema de la productividad. Y se liga únicamente a los ingresos por cotizaciones. Claro, eso lo hace tremendamente débil el proceso porque imaginemos que mañana digan que es que las cotizaciones hay que quitarlas todas porque es un impuesto sobre el trabajo y hay que reducirlas a la décima parte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que quitar las pensiones? Porque lo importante es qué capacidad tenemos de producir riqueza y cuántas personas somos a repartir esa riqueza. Si resulta que ahora somos mucho más ricos que hace 30 años, por el simple hecho de que la renta per cápita es casi el doble que lo que era hace 30 años, pues si la renta per cápita es el doble, ¿cómo vamos a decir a una parte de la población que son los pensionistas que no tienen derecho a esos beneficios que se está obteniendo por el crecimiento y que tienen que quedar, hay que ir disminuyendo la pensión año en año? Todo lo contrario. Es decir, si la renta per cápita sube, pues no hay ninguna razón para decir que las pensiones no son sostenibles. Es un tema de distribución de la renta, no es un tema de insostenibilidad, es como queremos distribuir la renta. Claro, hay una cosa muy curiosa de una de las manifestaciones que han hecho los expertos, concretamente uno de esos expertos ha dicho no podemos aceptar o no podemos asumir que las pensiones suban más que los salarios. Claro, y dices, bueno, pero ¿por qué las pensiones van a subir más que los salarios? Claro, el problema que está pensando él es que los salarios tienen que subir menos que la renta per cápita, tienen que subir menos que el índice de precios, es decir, que tienen que perder el poder adquisitivo. Y claro, si los salarios tienen que perder el poder adquisitivo, indudablemente las pensiones también tienen que perder el poder adquisitivo. Pero entonces ¿para qué? Para que lo gane el excedente empresarial, es decir, para que lo gane las rentas de capital y los ingresos empresariales. Para que nos demos cuenta de la falacia que se esconde detrás de esto de la insostenibilidad de pensiones, es que en todos estos estudios tan atastrofistas que se hacen, se dice, no, bueno, pero es que nos vamos a situar en el año 2050, en el año 2040, 2050, nos vamos a situar en el 15% del PIB de gasto de pensiones. Dice, bueno, ¿y qué? Si en estos momentos hay muchos países que tienen el 15% de gasto en pensiones. Insisto, si la renta per cápita sube, pues no veo por qué se distribuyan como se distribuyan los sectores. Lo lógico es que subiesen todos y, por lo tanto, los pensionistas debían de subir no solamente el IPC, sino que pudiesen participar de alguna manera de ese incremento del bienestar general. De hacer que, bueno, que somos, esto no valoríamos tanto, ¿no? Que en 30 años hemos duplicado la renta per cápita. Bueno, pues que se vea todo lo que ayude, todo lo que ayude a una mejor distribución de la renta, desde el punto de vista de la actividad económica, es positivo. En un momento como este, por ejemplo, en que lo que tenemos es una falta de demanda absoluta interna, bueno, sabemos que cada euro invertamos en pensiones. Va a ser claramente, va a ir al consumo. Esta reforma es brutal, brutal, porque afecta por dos vías. Una es porque las pensiones de aquí en adelante, las pensiones que ingresen, o sea, las nuevas pensiones, van a tener siempre un descuento, en función de lo que llaman la esperanza de vida. Es decir, que si uno ahora se jubila por 100, si se jubila dentro de 5 años, ya no se jubilará por 100, se jubilará por 99 o 98. Según vaya pasando el tema, el colectivo, los jubilados, entran con una tensión más baja. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema es la actualización, que ya no es por el IPC, sino que va a ser por una serie de variables, esa fórmula tan tremenda, que en definitiva viene a decir que si los ingresos del sistema son inferiores, o no hay ingresos suficientes, pues que se reduce. Y sobre todo va a haber una presión tremenda desde la misma Europa y desde todos los órganos económicos y bien pensantes, para decir, no, es que las cotizaciones hay que reducirlas, porque es un impuesto sobre el capital y hay que sustituirlo por otro tipo de impuestos. Con lo cual, la cotización, la actualización de las pensiones, pues va a ser por debajo del IPC, casi seguro, todos los años. Llegar todavía tajos a las pensiones, de alguna manera, es, bueno, someter a los jubilados, pues a la pobreza. Es muy curioso que, por ejemplo, hayamos establecido en la Constitución que pase lo que pase, tenemos que pagar la deuda pública, pero no digamos que en la Constitución que tenemos que decir pase lo que pase, tenemos que pagar a los pensionistas. Porque me imagino que lo primero que tiene que hacer un país y de una sociedad es preocuparse que los jubilados, sus mayores, etcétera, sea la esperanza de vida la que sea, cuenten con una renta adecuada. Quizás en un país del tercer mundo donde la renta per cápita es bajísima, pues esto tenga sus dificultades, pero desde luego en un país como España o como cualquiera de la Unión Europea, es totalmente impresentable decir que no podemos mantener el sistema de pensiones. Que esa idea de que no hay una equidad intergeneracional no es verdad, al contrario. Es decir, en gran medida los que hoy o mañana pueden estar produciendo producen tanto y tienen esa productividad porque se empleó muchos recursos de los jubilados de después en la educación y en todos esos elementos. Es decir, hay una unión perfecta en un Estado en que se puede plantear perfectamente las pensiones de esta manera.